¿Qué onda, banda de Update Unlock? Soy Cody, ¿me acompaña? Diego. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, güey. Feliz Spidey Bears, güey. Sí, güey, muy Spidey Bears, la verdad, este, pues, ya, ya está desaparecido desde hace mucho, güey, este, mucho jale, güey. Sí. ¿Cómo jala, güey? Sí. ¿Cómo jala, güey? Venimos a hablar aquí, precisamente, de tu superhéroe favorito, güey. Sí, el sobrevalorado, que siempre he dicho que es un sobrevalorado machín, pero bueno. No, güey, no, güey. ¿Cómo no? La pelaraña de la vida conecta a todos los multiversos de Marvel, güey. No, no, la verdad. Aquí vemos una fracción en esta película de Spider-Man Into Spider-Verse, o. Es muy joven, ya saben qué pedo de él. Vato, ¿fuiste a ver Into Spider-Verse? Sí, y la verdad, este, es que no hay intro, güey. Ya, ok. Vamos a la intro, güey. ¡Ya volvimos! Intro. Un intro sin música. Si quieren escuchar la música, váyanse a cualquier charla que tengamos en YouTube y, este, escuchen. Esto está grabado completamente en vivo, como pueden darse cuenta, entonces, si la cagamos, ya saben por qué fue, ¿ok? Sí, sí, por Cory. Güey, Into Spider-Verse, la mejor película animada del año, güey, y una de, yo creo que podría ser de las mejores, este, películas que hubo en todo el año, güey. Sí, la verdad, sí, por mucho, por películas como, digo, no, no, no quiero hacer menos las películas que han estado últimamente, pero, pero sí, más, más, más chida que Aquaman, eh, ¿cuál fue la otra? Eh, más chida que Roma, güey. Uy, güey, no lo he visto, pero. Que, que Bill Boggs, güey. Sí. Este, no, no, yo tampoco, pero yo, me imagino. Pero mira, yo creo que si hay una película que la puede superar, se llama Detective Pikachu. Saludos, saludos. Nada, no mames. La mejor película, este, animada del año, una de las mejores, yo creo que, lástima, pero salió Infinity War este año, entonces, este. Mmm, o sea, me sigue haciendo muy por encima de Infinity War, güey, muy por encima. Yo, los millones que tiene Infinity War, este, yo creo que tienen un, un estandarte ahí que dice de que, no mames. No, digo, ya son diferencias de opinión, pero es como te digo, o sea, bueno, al menos para mí, sí está muy por encima, ya que, bueno, como decía Lobo, sí está bastante flojita en algunas partes, eh, y es la verdad, y, 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 y ¿cómo te digo? Eh, nada, este, o sea, sí, sí en varias partes estuvo algo floja, no es así como que, te atraparas desde un principio, ¿no? Este, digo, ya sea, más o menos, ya sabíamos cuál iba a ser la trama. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo de que habían estado, eh, pues, se habían estado rumoreando cosas, entonces. Sí, varios trailers que salieron, varios, este, escenillas, así, una escena de un minuto que ponían donde, no sé si te acuerdas esa escena de Miles Morales donde va a, a decirle a la tumba. Ah, sí. De que sabes que no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Esa escena se, eh, se liberó, esa escenilla donde va arrastrando el cuerpo, güey. Sí. Este, y ya sabíamos de que, pues, va a aparecer la muerte de Peter Parker, güey, porque ahí tiene todavía todos los globos, las flores, pero bueno, vayamos a lo importante de la película, güey. Empecemos desde el principio. ¿La animación? Eh, sí, pero bueno, también la historia, o sea. La historia, nos vamos por la historia primero. Bueno, sí, por acá. Ok, la historia, a ver, tenemos a un chico puertorriqueño, este, ahí en Brooklyn. Sí. Sí, güey. Sí, sí, no, sí, sí. Eh, yo, yo, yo. Este, que, bueno, el vato, pues, resulta que tiene muy buenas, este, calificaciones y tiene una oportunidad de agarrar una beca en una escuela bien. Privada. Sí, privada, bien. De rico. Entonces, este, lo mandan para allá, pero allá el vato, pues, no. No, 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 como que no sentía. No encaja. Ajá, como que no sentía que encajaba, porque, digo, el vato siempre estuvo, pues, es de barrio, este. Su barrio lo ha respaldado. Sí. Y como que ahí en esa parte, por el momento, sí era así, que, pues, ¿qué voy a hacer? Les voy a caer bien. Este, a lo mejor el coeficiente. Bueno, es un decir, verdad, coeficiente. Este, si mi inteligencia iba a, 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 a quedar entre la misma gente que está ahí, o si pensaban casi igual que yo. Digo, pues, es como todo, ¿no? Cuando vas a una parte. Hay una escena que lo ponen bien claro. En su anterior escuela, el vato era el único que levantaba la mano, así de que se sabía las respuestas. Y acá es como que levanta la mano y todos los demás levantaban la mano. Sí. Y yo creo que, qué pedo. Como que hay mucha competencia. Ajá. Hay mucha competencia y de repente, como que siente que nada más su tío, este Aaron Davis es el. Es el que lo entiende. El que lo entiende. O sea, porque entiende de que, pues, eh, pues, hay que hacer las cosas, hay que expresarte. Sí. Digo, pues, como todo, eh, bueno, el papá de Miles. Ajá. Eh, pues, es policía, eh, dada la casualidad que no le, no le agrada Spider-Man, piensa casi lo mismo que el señor JJ, güey. Ajá. Que, pues, el señor Spider-Man no, no respeta las leyes, andan, andando por ahí con su mascarita, güey. Exacto. O sea. Yo creo que está influenciado por el Daily Book. Puede ser. Puede ser, digo, porque como que nada más se cree, se cree lo que dice. Quizás a lo mejor, a lo mejor faltó explorar esa parte acerca de los medios, güey. A ver cómo toman a este Spider-Man. Sí, de hecho. Este, y bueno, el, este chico Miles, este, se va, se va de rol con su tío Aaron. Ah, me faltó una, una parte muy importante. Este, ahí en la escuela, conoce una chava guarilla que, ah, no, todavía no, todavía no la conoce, tienes razón, todavía no la conoce. No, todavía no. Ok, eh, nos vamos, eh, se va de rol con su tío Aaron. Eh. A su graffiti. No, todavía no. Todavía no. No, porque acuérdate que, eh, bueno, o sea, eh, ya ves que sí, cierto, no, no es cierto, o sea, entra, entra primero al, entra primero a la clase, acuérdate que el vato iba llegando tarde. Ajá. Es, y luego sí fue así de que, sí, sí fue así de que llega, la maestra le dice que qué onda, pues qué pasó, o sea, por qué llega tan tarde, luego se avienta ahí una característica frase del señor, este, Albert Einstein, que, ¿cómo, de cómo era? Sí, de que, de que el tiempo. Él no era retimo, sí. Entonces para, para usted llegue tarde, pero para mí llegue tarde, pero una mamada sí se avienta. Sí. De esos chistes malos que te avientas, pero que dan risa, güey, por lo malo que son, güey. Sí, y le da risa a una chava, precisamente. Sí, oh yeah. Oh yeah. Este, pero total, ya quiero avanzar en la parte. Ah, bueno. Se va con, con su tío. Entonces. Se va a grafitear. Sí, el, el, el chavo va con su tío, este, que la verdad, pues es como que su mayor inspiración, ¿no? Porque el tío, perdón, este, sí, pues Miles sabe que su tío lo entiende, sabe cómo está todo, eh, al parecer el tío de Miles y su papá, pues no, no tienen una muy buena relación porque, pues siente que el chavo está más, eh, como que influenciado hacia las cosas de su tío, ¿no? Ajá. Eh. Y que de hecho no se hablan, güey. No, de hecho no, bueno, sí, pero no es así como que muy frecuente. Ajá. O sea, se habla nada más por, de que, ah, está Miles ahí contigo y ya. Sí. Este, se lo lleva de rol a un lugar donde él conoce que nadie lo, los va a molestar, que puede grafitear a su gusto, güey. Este, y pues ya Miles se pone ahí a, a pintar un mural, güey. Sí, ese, ese arte urbano, acá, chidote. Eh, acá el grafite y los tribales, o sea, no las botas, güey, pero los tribales, güey. Ajá. No, pues ya con eso de que dicen que, ah, sí, eres Regi, órale, saca tus botas tribaleras, perro. O sea, nada, nada, ¿qué es eso, güey? Pero bueno, de eso no estamos hablando. Sí. Eh, se avienta un arte de un matón, el tío al ver el, 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 pues sí, el, el, el arte, eh, pues dice, sé por lo que estás pasando, sé, porque bueno, para esa gente que, que dice ser artista, o que de plano lo es, en su, en su totalidad, eh, dice, dice mucho una pintura, eh, no sé, puedes estar triste, puedes reflejar tristeza, eh, confusión, lo que tú quieras. Ajá. Y, y eso lo entendió de volar el tío, güey. Eh, después de ahí, el tío recibe acá una, bueno, en el transcurso de esa parte, vemos una pequeña araña que va cayendo desde, desde, desde el techo. Ajá. Este. Ay, que era de color blanco. No, no, ay, no, güey. Ah, no. Gracias a Dios, no, güey. Ajá. Y, y de pura casualidad se va, pues se va dirigiendo a Miles, eh, y empieza como que a recorrerle todo el cuerpo, entonces, eh, Miles así ve una parte, o sea, así como un orificio y había como, creo que, si mal no recuerdo, era como un desecho tóxico, algo así. Ajá. Y en eso, pues el tío dice, no, pues sabes qué, este, pues necesito, necesito hacer algo, unos business acá. Sí. Por debajo del agua, güey. Y se van. Y da, da, da la casualidad. Sí. A mí me dio risa esa parte porque sale la araña. Le, le pica. Le pica. Ajá. Y hace esto de que hacen una animación donde todo el, el veneno radiactivo, güey, con ADN de araña, güey, este, va, va recorriendo el cuerpo, güey, piensas que le va, va a hacer un pedazo de que, ay, me dolió, no, yo lo bato. O sea, como, como si fuera una simple mosca, guay, ya, ya, güey, es todo. Te aplasté como hormiga, o una cosa así, güey. O como araña, güey. O como hormiga. O como araña. Como hormiga. Sí, y pues ya sabemos, este, qué nuevos poderes va a tener Miles, además de que Miles es uno de los Spiderman más poderosos porque tienen más, este, más poderes, güey, más poderes que el, que incluso que el original. Que el original, así es. Aparte, también, aparte de que el traje está bien cool, pero todavía no pasamos ahí. Todavía no pasamos esa parte. Entonces, este, pues ya creo que hay en ese lugar es donde encuentra al Peter Parker original de su universo, güey. Bueno, antes de eso, eh, te empiezan a repasar una parte en la que, eh, pues, eh, o era al principio, no recuerdo bien, eh, donde empiezas de que el hombre es, bueno, ya ves que te ponen, bueno, volvamos desde el, desde el principio. Cuando presentan al, al, al hombre dañado. Sí. Pero creo, creo que es, o sea, va al, va al lugar donde se está escuchando el desmadre que está peleando con el Duende Verde. Es que este Duende Verde se ve bien gótico, güey. Ah, bueno, eh, eh, sí, ya para eso era de que el, el morro, el morro, sí, ajá, que se estaban peleando, si es cierto. Están peleando, este, Peter, este Spider-Man los está tratando de detener, llega con él, él, este Spider-Man trata de salvar a Mice, pero el sentido arácnido les avisa que los dos tienen los poderes, este, similares. Este, entonces, el vato se emociona de que, güey, yo te voy a entrenar, vas a ser la mera verga. Palabras más, palabras menos. Sí, aparte de que también el chavo es, es fanático de Spider-Man, o sea, por algo se dan esas cosas. Sí. Y, y sí, el, 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 el sentido, el sentido arácnido es como que, ah, tú eres como yo, o sea. Sí, esa es la palabra clave, tú eres como yo. Tú eres como yo, güey. Total, este, le pone una putiza, el duende verde, Miles, pues, siente que tiene que intervenir, pero la neta no lo, no lo hace, tiene miedo, pues, digo, tiene 13 años, güey. Este. Y en eso, luego, pues, empieza a activar lo que es como una máquina. Uh-huh. Este, en la cual, por detrás está el Kingpin. Uh-huh. Y, o Wilson Fisk, para la raza. Y, y está bien raro porque el duende lo empieza como que a empujar, ¿no? O sea, hacia donde está toda la, como la turbulencia, por así decirlo. Ajá. De lo que viene siendo ese choque, que al principio, pues, no sabes qué es lo que es. Eh, luego de un tiempo para acá, ya es más de que, de, de, de que empieza a explotar todo, explota todo. Y, Spiderman, pues, queda muy, muy mal herido. Sí. Eh, el morro, pues, que, bueno, este Miles quiere ayudar. Y, sí, Peter, sí es así como que, bueno, ten, te confío esta USB. Uh-huh. Prométeme que vas a destruir esta máquina porque esta máquina se va a cargar, este, Nueva York. Entonces. Sí, el mundo y todo, ¿no? Entonces, sí, es así que, eh, el, el chavo, eh, se la lleva y en eso se empieza a esconder. Uh-huh. Que viene Wilson y todo. Sí. Y le, el Kingpin, pues, este, mata al Hombre Aña. Que no, no, no. Tradicionalmente es el Duende Verde al quien mata al Hombre Aña. En este caso, en esta, en esta versión del, del cómic es, este, Wilson Fisk, que le da el golpe final. Sí, Wilson Fisk. Déjame decirte que en ese momento una lágrima masculina recorrió esta mejilla. Qué, qué voz sexual parece. Este. Ah, a veces el pinche de Wilson, güey, me parece. Sí, le hacen en ese momento un homenaje todo Nueva York a. Ah, ah, a Spidey, por cierto, Wilson Fisk se parece, pero es que se parece mucho a, al de Miguel, mi vellano favorito, güey. Bastante. Sí, tenemos una, una fiesta con las luces bárbaras, eh. Entonces, bueno, ya la, la ciudad de Nueva York le hace un, un homenaje y descubren que es Peter Parker, es un Peter Parker güero. Sí. Eh, que a, a mi parecer es una referencia, pero tú crees que sea. No, no, o sea, no digo que sea él en realidad, o sea, me refiero a Ben Reilly, o sea, o. Sí, para los que no estén familiarizados, Ben Reilly es un clon que creó el Chacal para darle la madre a, a Peter Parker, el clon, el clon sobrevivió, este, hizo su vida por cuenta propia cuando muere la tía May en ese cómic, este, Ben Reilly se hace presente en la vida de Peter Parker, hasta en algún momento en donde no saben quién es el original, si Peter o Ben, entonces, eh, Peter decide retirarse hacia su vida familiar para, eh. Sí, o sea. Progresar en la vida familiar con Mary Jane y este, Ben Reilly se dedica a ser Spider-Man. Este, y sí, sale primero con un traje que se llama la araña escardata, el cual está muy chingón, es de los más chingones que, que tiene, y luego ya. El, 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 ah, el mameluco rojo, güey, con el. Con el. Está bien. Está chido, güey, la verdad, de hecho fue de los primeros Spider-Man que, que me gustaron, güey, estaba muy chido, güey. Sí, lo, lo que hacía Stephen Reilly para diferenciarse de Peter Parker precisamente porque eran iguales, son clones, este, es pintarse el pelo de Güero. Entonces, a mi parecer, esta versión de, de Peter Parker, que es Güero, es, este, es una referencia a Ben Reilly, pero no estamos viendo a Ben Reilly en la película. Sí, también es una referencia a Metal Gear, güey. Dele. Chagüego, quiero meter todo Metal Gear, ya estoy volviendo acá a mi compadre, que tengo ya envergado. Este. en todo lo que quiero meter, hasta en la sopa, pero bueno, de eso no estoy llamando, este total, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Sí, la ciudad le hacemos un homenaje. Un homenaje, la señora, bueno, sí, la señora. La señora Parker. Parker. O sea, Mary Jane, güey, la tigre, ¿o cómo era? Eh, Good Get Them Tiger. Ok, este, la verdad, sí, se explaya bastante, eh, ya sea en halagos para él, la tía May también, o sea. Sí. Este, y luego Miles como que intenta emularlo de alguna manera, pero no lo logra, así que pues va a su tumba a. Eh, prácticamente hace lo mismo que el, el, en los cómics al principio de, de Spider-Man, ¿no? Se consigue un, un trajecillo así, hace un trajecillo medio pinche. Sí, bueno, aquí lo compra, güey. Ah, que tenemos un muy, muy buen cameo, güey. El vendedor de la tienda es un, es un muy buen cameo. Eh, y, y después, pues, o sea, intenta emularlo, no lo logra, va a disculpar, disculparse la tumba de Peter Parker, de que güey, ¿sabes qué? O sea, tú me lo encargaste, pero al chile no puedo, güey. Ah, bueno, sí. Y se le aparece en ese momento. En ese momento se le vuelve a aparecer Peter, aunque. Ajá. Es el Peter que todos conocemos. Sí, porque. Bueno, sí. Sí es, pero. Sí es, pero no es. Este Peter, el Peter Parker que murió, murió, murió muy joven, hace 26 años. Sí. 26 años, ya casado, güey. Imagínate, este, este Peter Parker es, eh, ya cuarentón, güey, ya tiene canas, está gorda, güey. Tiene barba, güey. Tiene barba, güey. Es un aspecto deplorable, güey, de plano. Sí, güey. Eh, emocional y económicamente está devastado, güey, porque el vato, pues, ya, ya pasó por un divorcio, este. Es un pago, güey, ya, güey. Invertió toda su lana en un restaurante, güey, y se lo llevó la. Como que no pegó ese restaurante, güey, entonces el vato, el vato está en la, así como que su crisis de los cuarenta es bien marcado, güey. Pues, su vida está, pues, ya, pues, se le derrumbó todo. Sí. Y de repente sin, o sea, algo lo jala, este, hacia este universo, que lo primero que hace es darse cuenta de que, ay, güey, en este universo estoy muerto. Eh, y se topa a, este, Miles. Ah, vemos la, la, la escena otra vez que ya se había filtrado, donde va Miles huyendo, arrastrando el cuerpo. Y, este, después de eso, pues, ya despierta, despierta este Peter Parker y, y le dicen de que, no, tú quién eres, por qué te pareces tanto, güey. Ya hasta que, porque, eh, Peter empieza con que, eh, a ver, adivina, o sea, este, y le empieza a hacer un chorro de preguntas, güey, bien raras. Ah, sí, güey. De que, no, eres un clon, ah, este, no, de, de seguro eres, este, una invención de algo y la chingada y, y la verdad, sí, es así como que ya el último es de que, ah, claro que sí, le atinaste, o sea, vengo de otro universo. Vengo de otro universo, ajá. Y dice, y le dice de que, no, si quieres mantener a alguien, este, atrapado, güey, ponle atención a, a las manos, no a la boca, porque el vato, pues, en ese rato, pues. Ah, sí, se va dando, se va dando vueltas y vueltas y vueltas y, y él solo se empieza a, a desamarrar. Ajá, desamarrar y luego le, o sea, ya captura a Miles. Este, este Spider-Man está buscando la manera de, este Peter Parker está buscando la manera de regresar, pero Miles le dice de que, no, pues, está en esta USB que le di en su madre, este, pero hay que replicarlo. Ah, bueno. Nada más que a Peter no le, vaya, como que, o sea, a él nada más le interesa el, el regresar, bueno, al menos en ese momento le interesa regresar a su, a su, a su dimensión. Ajá. Digo, porque Miles le empieza a decir, eh, es que Wilson te mató y, 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 pues, sí, o sea, Peter se da cuenta de que, pues, quiero venganza, quiero esto y, pues, ajá. No, como que le empieza a decir cosas para desistir de esa idea. Sí. Este, de ahí, ¿qué tenemos? La visita al, al, al laboratorio. Sí. Sí. Ah, porque, pues, antes de eso, digo, Miles de, hace, ¿cómo se llama? Este, hace sentir culpable a Peter. Ajá. Ay, es muy chingón, güey, de hecho, de que, güey, de güey, el otro Spider-Man ya me había prometido que me iba a entrenar y tú no vales vergue. Palabras más, palabras más. Palabras más, sí. Bueno, sí, es así que se va, se va sobre el, ¿cómo se llama? Este, arriba de un edificio, pinche mal, nada más se queda mirando hacia arriba, güey. Sí, claro. Todo solillo abrazando sus piernas. Y ya de ahí, pum, se van al edificio donde, pues, otra vez, vaya, donde recogieron la, la USB. Ajá. Para obtener todo. Ajá, van a buscar obtener los datos para poder generar una USB nueva. Este, y ahí se suelta un desmadre. Miles descubre que tiene un, este, dos poderes adicionales. En la tumba de Peter Parker, el electrocurta le da como que el piquete ese que tiene Miles, este, a, a este Peter Parker cuarentón y, este, el poder de la invisibilidad lo ve ahí, que es como que de, de camuflaje. De camuflaje. Antes de eso me da risa porque dice, dice, como que diciendo el, el, el Miles que, ¿cómo vamos a, a entrar ahí? O aparte de eso, ¿qué más? O sea, ya ves que dice el Peter que, bueno, vamos a robar la USB. Ajá. Y además un bagel. O sea. Sí. Un bagel. El vato es un gordo profesional. O sea, fácil si andas saliendo en una de tu faldo. Sí, sí, la verdad, sí. Y total, o sea, se suelta un desmadre. Descubrimos que la doctora que está en este universo es la doctora Octopus. Octopus. Ajá. Este, se suelta un, un desmadre. La doctora casi los captura cuando se aparece Spider Woman, que en este caso es Spider Woman, pero aquí le mencionan. Le mencionan, sí. Bueno, mucho antes de eso también era de que, bueno, pues hacen acá tipo, Misión Imposible, güey. Ah, sí. Meten eso por los ductos, güey. Y esa parte también, o sea, eh, pues sí, sí, sí me dio risa, güey, porque sí es así de que, de, de que, bueno, tú te quedas aquí y yo mientras voy, robó el bagel y, órale, nos vamos. Y sí. Y Miles como que todavía no tiene ese control sobre sus poderes, güey. Se queda, eh, bueno, ya ves que Peter entra primero a la, a la oficina. Sí. Y, y luego baja el pinche Miles, pero se queda trepado, güey. Entonces, por fuera está este Fisk y la doctora, güey, charlando, güey, y así de fondo se ve la pinche, ¿cómo se llaman estos güeyes? El desmadre que trae. Y dice, que no, mames, ¿de qué no te vas a dar cuenta, güey? Todo el pinche ruidazo, güey. Y luego ya, van, van. Hacen un flashback cuando aparece esta Spider Woman, esta Gwen Stacy. Gwen Stacy. Que hacen un flashback acerca de cómo, cómo, cuál es la historia de ella. Ella es, este, una baterista en una, en una banda que se llama Las Mary Yates. Este, de ahí le pica una araña, su mejor amigo Peter Parker quiere ser como ella, o sea, no quiere que lo estén molestando, quiere ser poderoso como ella, se pone una inyección que le da, que le da poderes de lagarto. De hecho, es el lagarto en este universo, pero la dosis es demasiado alta y el vato se muere. Entonces, esa es la muerte que tiene esta Gwen Stacy para, para proteger a los demás, como quería proteger a Peter Parker, pues, decide hacerse Spider Woman. Tiene un traje muy chingón, un traje negro con blanco y rojo, ¿no? Y rojo, ajá, y las rayas rojas. Está muy chingón y aparte una, una capucha. Lo que sí es que, digo, por esa depresión, sí es así como que, pues, no tengo amigos, no, es así como que no confío mucho todavía en la gente. Entonces, ella, se hace mucho, en todo este tiempo en la película se hace mucha referencia de que hubo un, un temblor en, ahí en Nueva York, este, una semana antes. Nadie sabía por qué. Aquí te hacen la referencia de que en ese temblor, en ese, en ese primer experimento que hicieron, este, fue donde llegó esta Spider Gwen para, al, a este universo. Sí, al universo. Ajá. Eh, su sentidor ánido la guió a irse a la escuela donde está Miles Morales y ahí lo conoce. De hecho, hay una, una escena bien chingona donde el vato, donde está descubriendo apenas sus poderes, le toca el cabello y se le queda pegado y de que. No, voy a tirar, voy a tirar fuerte a ver si se quita. A ver, pinche. Sí, no, de hecho no se lo puede quitar, güey, o sea, se, se queda con el cabello puesto y es como que, bueno, a rápido. No, pero, o sea, bueno, eh, pero te van, bueno, más o menos te van a entender, digo, porque, pues, también de por sí pinche huacote que se le ve aquí, güey. Ja, 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 ja. Pinche rapa, cabrona, güey. Sí, güey, sí, pero, pero hace buena, más o menos así, güey. Ja, 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 ja. Este, total, esta, Spider Gwen ya, ya tenía una semana ahí, este, ya conoció más Morales y ya como que se empiezan a tener confianza. Sí, ya, como que se entienden, ¿no? Se empiezan a coger cariño. Sí. Ja, 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 ja. En eso vemos que, pues, bueno, la única forma en la que, pues, se puede ir a crear otra vez, este, toda la información para ponerla en una USB. Ajá. Es por, es ir otra vez a la casa de Peter. Ajá. Del Peter de la dimensión de, de Miles. Ajá. Eh, y da la casualidad que el Peter de la otra dimensión, eh, no quiere, no quiere ir por lo mismo de que, pues, que no está preparado para volver otra vez a ver a Mary Jane, otra vez a. A la tía May. A la tía May. A la tía May, o sea, sí, es así como que. Ajá. Entonces. Este Peter ya cuarentón, pues, ya sufrió la muerte de la tía May. Sí, 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 es como que queda en shock, ¿no? Bueno, no así, pero, o sea, sorprendido. Ajá. En eso me da risa porque sale la tía May, y le dice, Peter, eres tú, y, pero de volada se da cuenta la tía May de que. Ajá. O sea, eres de otro universo. Eres tú de otro universo porque ya estás viejo y gordo, eh. Y panzón, sí, eso, eh. Y tienes panza, no, me la panza se le da un cabrona. Sí, sí, sí. Me sentí identificada que eres de Peter. Total, esta, esta tía May sí les dice de que, bueno, o sea, qué bueno que ya llegaron ustedes, pero no son los únicos que han venido. Y ya les muestra los otros tres Spider-Mans que ya están en una Spider-Cueva bien cabrón. Bueno, en, en un principio, eh, bueno, antes mucho, antes de eso todavía era de que encuentran, eh, bueno, no encuentran, sino que se van a la, a la guarida, este, a la cueva, güey. Bueno. A la Spider-Cueva. A la Spider-Cueva, güey. Y me, me, está bien chido porque la, la parte así al fondo se ven todos los trajes, güey, todos los trajes. Ah, donde van bajando en el, en el, en el, y hacen, hacen una muy buena referencia a muchos cómics que ha habido de Spider-Man. Incluso tienen el traje de PlayStation 4, se dieron el tiempo de, de meterlo ahí. Estuvo muy chingón. Sí, el negro con verde, está el árbol. Está, el. Está bien chingón ese. Está, está una versión del traje que combina la capa del Doctor Strange. Ah, sí, que le dice que. Y que dice, güey, si, Spider-Man se usa capa, qué pedo. Sí, y la de, viene, creo que viene la Escarlata también. Ajá. Viene la de. Viene el Mark. La de Toby. Viene la de. Viene uno de los Marks, el del traje, el de la araña amarilla. Ah, el de la amarilla. Ajá. Y falta uno, güey, pero siempre se me olvida ese pinche nombre. El, el hombre araña, güey, el, el rojo con amarillo, güey. Ok. Sí, ¿sabes cuál, no? El que te digo. El, tú dices el Iron Spider. Sí, el Iron, güey. Ah, sí, el original. El original. No, el de Infinity War. Ajá. Ajá. Viene también el traje, el, el que usa contra Electro. Contra Electro. Sí, que es uno así como que naranjita con azul, güey. Está, está, están padres. De hecho, bueno, sí, o sea, hace cuenta que los tiene como. Esa escenita está llena de referencias, güey, y ahí ya conocen a los, a los otros tres Spider-Mans que está, está Spider-Man Noir. Ay, no. Que es un Spider-Man en blanco y negro, güey. Es el pinche Dick Tracy, güey. Está con madre. Está, eh, Spider-Ham. El porqué. Ajá. Spider-Porqué. Ajá. Que, curiosamente, aquí, él era una araña que lo picó un cerdo de radioactivo, güey. De hecho, lo mordió un cerdo de radioactivo y fue como que, güey, pues creció. Pues qué pedo, o sea. Que estaba también la, la, la chiquita, güey, Penny Parker. Penny Parker. Paque, güey, con madre. Los Packers. No, Penny Parker, güey, que, que, bueno, ella no le picó nada, pero tiene su, un meca. Eh, fíjate que es casi el mismo estilo que tiene el de D.Va. Ajá. De Overwatch, güey. Ok. Está idéntico, güey, está idéntico. Y si es así que su papá, pues, se supone que está en la máquina, güey, y ella lo puede controlar desde un principio. No, 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 eso no es malo, güey. Sí, es una, es una Spider-Man, ella como que de Spider-Woman o Spider-Girl, no sé cómo decirle. Del futuro, o sea, del tres mil, no, dos mil. No, dos mil o no. No, era tres mil, ¿verdad? Sí. Algo así, o sea, entonces hay tecnología bien cabrona. Ella, de hecho, es la que viene reparando el USB. Este, el Spider-Man Noir es de los años veintes. Ajá. Y el Spider-Ham, pues, es. Ese es otro pedo. Es otro pedo. Es como si Groot tuviera su propia serie, güey, o sea, no mames, o sea, no mames. Total, ya, ya se unen ellos en equipo y es como que le quieren poner a prueba a Miles porque, pues, es el, el más chiquillo, el nuevo, güey. Sí, porque él es el único que en sí puede ayudarlos ya que los, los otros empiezan a tener esos estragos de, de la dimensión, ¿no? O sea, porque se dan cuenta de que, pues, ellos no, no pueden durar mucho. No pertenece a esa dimensión. Ajá. No pueden durar mucho por lo mismo de que pueden morir. Entonces, sí, es así como que le dudan a Miles diciéndole, pues, es que te ves muy temeroso. Sí, sí, güey, o sea, a ti te cabe picar la araña, güey, no te ha pasado nada, güey. Entonces, eh. Oye, se escucha, bueno, no se escucha, sino que les empieza como que a decir, eh. Ah, ¿cómo era? Vuelven, vuelven otra vez a la casa de Peter. No, eh, lo ponen así como que en duda a este güey de, güey, ¿sabes qué? Pues, se me hace que no, no la vas a armar. Ah, bueno, sí. Y se va. Entonces ya se van a dejarlo a su, a su depad ahí de la escuela, lo amarran, güey, y es como que. Ah, pero ya te fuiste, pero sí. Sí, ¿no? Es que, es que, no, pasaban, no, no, no lo, no lo, ¿cómo se llama? No lo amarran, eso, bueno, creo que eso ya es después. Después, ok. Porque se pasan a una parte donde otra vez está, 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 está todavía con el traje, el chafilla. Ajá. Eh, y se van a la casa de la tía May, que supuestamente que empieza, empiezan a llegar los malos y todo. Ah, sí, y empiezan a llegar, este, el kingpin, llevan al marido del oro, llevan a, a, este, un escorpio. Ah, sí, que está bien raro, por cierto. Ajá. Nada que ver con el de los noventa. De hecho, güey, ya, ya no es un traje mecanizado este, güey, si es un piche escorpión. Rey escorpión, güey. Ándale, me recuerda ese, güey. El de la roca, güey, no mames. El del CGI malo, güey. Sí. No mames. Y el otro, güey, que siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? El cabello blanco, güey, el que parece vampiro, güey. El mamado, güey. Sí, 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 pero, pero no es este mordo, ¿verdad? No, no, no es. No, no es. Ah, quién sabe. No, no, no. Sí, no, no me acuerdo ni qué es su nombre, güey, pero sí, sí es como que, güey, bien mamado. Entonces, se hace un desmadre ahí en la casa de la, de la tía May. Y le dice, no, vayas a pelear afuera. O sea, aquí no me hagan desmadre. Pero les vale madre, güey. Casi, casi destruyen la casa, güey. Y Miles, pues, no puede pelear porque, pues, no sabe cómo, güey. Eso se ve donde llega el merededor, güey. El merededor, lo toma, güey, lo va, lo va. Lo va a matar, prácticamente. Sí, lo va a dejar caer del edificio. Pero. Se quita la máscara a Miles y es como que, tío, no mames, güey. Sí. No mames, tío, no mames. Sí, tío, no mames. Y, y Aaron sí se queda así que, güey, es este, güey, lo tengo que dejar y Kimping lo está viendo desde, desde lejos de que, ¿sabes qué? Mátalo, güey. Ah, no lo mata. Pum, le dispara. Pero no, no le dio ni cinco segundos, güey. No. Como para reaccionar. No, 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 o sea, es de que, órale. Y el morro así, es así como que, oh, tío, y la verga. Eso va llegando del papá y se lo lleva. Ajá. Se lleva el cuerpo, este, sí, tienes razón, pasó eso. Sí, se lo lleva. Y se lo lleva un callejón. Yeah. Oscuro. Y ahí deja el cuerpo de. Del tío. Del tío. Ahí arrumbado. Bueno, no arrumbado, sino de tiradillo. Ajá. Sí, pues llega, llega el papá, ve el cuerpo y es que no mames, mi hermano. Ay, güey. Chingada. Sí. Este, total, ahí sí los Spider-Man ya empiezan ahora sí a dudar de Miles, de que sabes que tú no puedes con este jale, este, aquí te quedas porque vas a lograr nada más que te maten, nos encargamos nosotros, güey. Miles, pues ya dice, güey, ¿y cómo voy a saber cuándo estoy listo? No, pues es que es un salto de fe. No es, no es. O sea, él sabrá cuándo, güey. Ajá. No, no es como que tiene que pasar esto para que esté listo, simplemente un salto de fe. Y el vato, pues ya empieza a confiar en, en sus poderes, eh, va por un traje. Se empieza a, a medio entrenar, digo, a decir, bueno, cabrón, órale, este, tengo estos poderes, me tiene que servir de algo, yo tengo que ser como que, pues ya, ya el referente de lo que, pues debe empezar a tomar valor, güey, o sea, ya prácticamente. Se va por un traje de los, que tenía la tía May, este, y ahora sí le pone el, el aerosol, de color negro, güey, le pinta de la araña, así, de, de, este, con color rojo. Se ve bien chido, güey, porque, o sea, lo agarra y agarra el traje, el normal de Peter, güey, y, y, digo, es como si yo pintara, pues esta, güey, no mames, o sea, me quedaría de la chingada, pero, a este güey le queda chido, güey, o sea, es que se ve con madre, güey, porque no es nada más de que. Y, y no es, por ejemplo, no hicieron el, el, el de los cómics que es así de que negro y, y con rayas rojas, güey, este es, es como que pintado así con el aerosol, güey, se ve, se ve bien bonito, güey, el pinche traje. No, es como los trajes chafas ese que le ponían al de, al que salían del de Fox Kids. Ándale. Es algo similar, pero no tanto, pero sí está, sí está padre, digo, o sea, ese tono de color, aparte de que tiene la capucha, güey, o sea, o sea, eso también le da un plus más, güey, porque está, está, está increíble, güey, o sea, de barrios bajos. Sí, de, de homies. De homies, acá, homies, che, del ghetto. Entonces ya se van a la pelea final en donde, pues ya prácticamente todos los Spiderman tienen que volver a su, a su universo y Mike se encarga de, de, de conectar la USB. Sí, él es el que toma el papel más que nada para, pues para decirle, ¿sabes qué, güey? O sea, pues yo. Kimping, no hemos mencionado esto, pero Kimping tiene la motivación de que, de que le pasa un accidente donde, no, no le pasa un accidente, se está madreando el hombre araña, güey, este, Vanessa, su esposa y su hijo, ¿se llama también Willy? Creo que sí. Este, pues lo ven, se asustan, se suben al carro, se van manejando hecho madre, pum, se los, se los lleva un camión, güey, entonces Kimping, este Kimping trae la, este. Quiere traer. Quiere traer lo de otro universo. Sí, jaja. Entonces, esa es la motivación del, del Kimping. Digo, no, es que, bueno, al menos no te lo toman así como que, pues yo soy el, el malo, malo, digo, ya ven que normalmente los malos, pues siempre tienen una, la, la típica motivación de que, sí, güey, 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 quiero riqueza. Ajá. O quiero conquistar el mundo. Aquí te la pintan de que, pues es mejor, oye, oye, pues mi familia ya no está, güey, estoy tratando de. De traerla de vuelta. De regreso, sí. De, de otro universo. Y en esa parte de la pelea se ve al momento, bueno, ya para esto, ya la mayoría de los Spider-Man ya regresaron, eh, a sus realidades. Y, y hay una parte donde están peleando en un tren, Miles y, y Wilson, o bueno, este pinche Kimping, eh, están peleando y en eso se empiezan a ver, eh, pues los, los mismos fragmentos de la esposa y del hijo donde van corriendo. Y sí, Wilson es de que, no, pues déjame ir tras ellos y la, pero está curado, digo, no, porque, o sea, la, la situación, sino que me da risa, me dio risa, me dio risa, güey, pinche cuerpezote así, güey, no puede, no puede caber en las puertas del vagón, güey. Y se gano, mames, güey, pinche, de ladito, güey, o algo, güey. No, sí, es que. Está, está muy chido el diseño de este Kimping, en este año tuvimos yo creo que tres Kimpings, este, importantes y dejando fuera los cómics que fue el Kimping que aparecen en la serie Daredevil, el Kimping que aparecen en Spider-Man de PlayStation 4 y este, y este Kimping. Bueno, honestamente yo creo que este Kimping tiene muy buen diseño, güey, y muy buena motivación casi tanto como el, como el de Daredevil. Está, está muy chido, güey, o sea, aparte, eh, el, 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 hasta el mismo personaje hay ciertas partes en las que te, de plano te hace odiarlo, güey. Ajá. Porque si es así, que ya cabrón, o sea, no mames, o sea, ¿pa qué quieres tanto, güey? Sí, pero pues el vato tiene vara, güey. Sí, sí. Acárate cuál es el poder de Batman, güey, la lana, güey. Sí, pero aquí es malo, güey, es la, es la bronca, güey. Sí. Es malo, güey. Que, ah, ya, ya veo por qué la esposa, güey. Ajá. Rostro mata carita, güey. Güey, este, total, se arma un desmadre. No, dinero mata carita. Miles conecta, este, el USB, la máquina, este, se destroza, güey, y pues ya prácticamente llegamos al final de la, de la película. ¿Cómo es la animación, güey? ¿La animación? Antes de eso, güey. A ver, ¿qué falta tocar, güey? Ah, esta, güey, este. A ver, bien aplicada, bien aplicada. A huevo. No, este, ya, hablando en serio, te la apliqué, güey. ¿Pues ahora, güey? Ah, sí, sí, perdón, te la apliqué, güey. Ah, no, ya hablando en serio, eh, ya es así de que las últimas partes, mmm, donde de plano el, el, el papá, eh, bueno, se da cuenta de lo que más o menos representa Spider-Man, no nada más para la gente, sino también para el hijo, ¿no? Este, si es de que le habla por el celular, le dice, no, pues, este, hemos estado muy distanciados, también le, le hace recordar lo del tío, que, pues, también, o sea, dice, pues, quiere, quiere hacer como que las paces, eh, Miles todavía con el traje, el nuevo, eh, si es de que regresa hacia donde está su papá y todo, y, pero obviamente sin saber él, eh, y llega y lo primero que hace es abrazarlo, güey, es decir, que, no, pues, nada más no me dejes, pero sí vamos a, a tolerar, eh, pues, las diferencias y todo lo que tenemos. Oficial lo quiere, güey. Sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí, que su papá también se lo hizo así como que, pero. Al inicio de la película es uno de los anuncios de, de esta, de esta Spider-Man, de que, Miles, quiero oír que me, ¿qué dices que me quieres? No, pero. Pero en el altavoz, güey, ahora más. En el altavoz de la patrulla. Papá, te quiero. Sí, ya lo sé, papá. No me has dicho que me quieres. Sí, sí, yo también te quiero. Sí, dime. Así para que, déjale el pinche, el taboz de la patrulla. Dime que me quieres. Qué oso, güey. Sí. A esa edad, qué oso, güey, así como que todo apenadillo, güey, y las más razas, así como que, porque todavía le empiezan a decir, o sea, todavía le dicen, ah. Papá, te quiero. Sí. En eso vemos total, bueno, ya después vemos a los otros Spider-Mans que lo habían ayudado, cada quien en, en su universo ya. Ajá. Eh, pues, la chinita, que no me acuerdo qué está haciendo. Sí, pues, tiene que reparar el, el. Ah, sí. El robotillo. Ajá. Para meter a. Ajá. Tiene que. La Gwen está recordando a. A su amigo. A Miles. A su amigo Miles. Sí. A. Score. A todo. Todavía no, güey. Ya me lo ves la siguiente película. Bueno, bueno, bueno. Pero, pues, prácticamente está, ¿no? Sí. Porque digo. Para la segunda, de hecho. Esos ojitos pispiretos, güey, pues, no cualquiera, güey. Sí tienen, sí tienen anunciado que para la, la secuela de Spider-Verse, este, si van a explorar esa parte que no pudieron explorar en esta película con un, un tipo romance entre Gwen y, y Miles. Eh. El Spider-Nor que se lleva el cubo. Ah, que se lleva el cubo Robic, pero que el vato lo ve de todos los colores grises, güey. Pero ya lo resolvió. Ah, sí, ya después lo resuelve, pero está bien raro, o sea, ese güey como que nunca había visto en un subido. El Spider-Ham, este. Nada más se retiró. Sí, no, no apareció nada de él, ¿verdad? Y, y lo más importante de este Peter, de que dice, o sea, en esta realidad, en la realidad de Miles. En la realidad de Miles. Ah, bueno. En la realidad de Miles, había visto a Mary Jane y dijo, no, ¿sabes qué? Si quiero intentar las cosas, güey, este. Ah, cuando se metieron de infiltrado, sí. Ajá. Entonces, ya, ya quiere, este, volver a formalizar las cosas con esta Mary Jane y, pues, ya la vuelve a buscar. Sí, sí, chido. Otra lágrima masculina recorrió este, esta mejilla de. Pero no, pero bueno, es lágrima, pero es de felicidad, güey. Sí, por supuesto. Digo, el vato, el vato sabe que, eh, que, bueno, pues, que la medio cagó, güey, todo el rollo. Ajá. Y, y, pues, quiere volver otra vez a, a formalizar, ¿no? ¿sabes? Y lo que me, lo que está chido es de que usa la, la misma telaraña, güey, la cae, y le toca el timbre, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ah, te mamaste, güey, está chido esto, güey. Sí, 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 está chido. Y acá, con trajecito acá, de esos no pinches azules con corbata azul, no, de esos no, güey. De corbata azul con, ah, de traje azul con corbata amarilla, güey. Ajá. Esos pinches, no, güey, acá, ¿qué era? Grisecito, ¿no? Sí, era cafecillo. Sí, algo así. Eh, y ya, güey, vamos a los créditos. Antes de, antes de pasar a la escena en poscréditos, quisiera hablar un poquito de todo lo demás. Sí, 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 tú hablas. Este, empecemos por la animación, güey. Está chingoncísima esta animación, es animación 3D, pero con toques de. De 2D y de 2D, eh, hay viñetas de cómics, hay, este, hay globos, hay palabras así de que wow. Algunos sonidillos también, característicos, güey. Hay una, yo creo que es un muy buen experimento que no se había hecho en muchas películas que hay de animación porque no es, no es una animación clásica, güey, o sea, de que lo más realista posible, güey, o lo más, este. Como que lo más asombroso que vas a ver, no, 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 pero para, para como está hecha la película, está increíble, güey, la verdad. Sí. Sí, este, el soundtrack de la película es la mamada, güey, es la mamada de principio a fin, o sea, el tema principal de esta película creo que se llama de que What's Up Danger, este, que ahí pueden buscar el CD en, en Spotify, la neta, está muy chingón y tenemos un segundo soundtrack que se llama, este, A Very Spidey Christmas, una madre así. Digo, cosa que sí es verdad, eh, que tiene su propio. Sí, existe el CD, también lo pueden encontrar en Spotify, o si no tienen Spotify, este, lo pueden encontrar en YouTube también. O en Amazon, en Ebay también. Sí, pues sí, si se quieren ir por lo legal de bien y pagar. Exactamente. Este, pero no, sí, escúchenlo, de hecho, la canción completa, la de Spidey Bells, esa la escuchamos, este, en los créditos, es la mamá de esa canción. Eh, pero sí, son como seis, seis o siete canciones de ese disco, este, pero fuera de A Very Spidey Christmas, el, el soundtrack de la película es la mamada. Bueno, sí, pues toda, es que toda la película en sí está genial, güey, digo, prácticamente tiene todo y está muy bien adaptada, güey, o sea. Sí, esta película yo creo que le da más importancia a Miles Morales, este, que no había tenido en ningún otro lado, porque en muchas veces es como que, ay, güey, es una copia de, de. Es como, de. Es como uno más del reparto, güey. Ajá, es uno más, porque no, no le das la, no le das la importancia, o sea, si bien hay buenos cómics que tiene, eh, Ultimate Spider-Man, no, este, no le habían dado suficiente importancia como esta película, güey. Ajá. Esta película, o sea, donde ya entiendes un poquito más a Miles Morales de, de, la importancia que tiene este Miles, en, en el universo de Aracnia. ¿Cuál es el rol que va a tener, vaya, a más, a más? Digo, ahorita ya en los cómics, ya el bato ya es, pues, sí, o sea, ya está al nivel, bueno, no quiero exagerar, pero sí, ya está al nivel de Peter, la verdad. Sí. Este, tiene, pues, está joven, tiene, tiene, pues, agilidad, lo mismo, pero un poquito, como decíamos ahorita, pues, le da ventaja también mucho los poderes que tiene, aparte de los que normalmente tiene un Spider-Man, ¿no? Ajá, el piquete y la, y la invisibilidad. Eh, total, ya hablamos de la historia, de la animación, vámonos a los, a la escena post-creditos, güey. Bueno, sí. Una muy buena referencia, este, uno de mis, de mis Spider-Man favoritos, yo creo que es el, el Spider-Man de Miguel O'Hara, es el Spider-Man dos mil noventa y nueve. Ay, lo dijimos a mi puta. Vamos a besarnos ya, güey. Este, que dice, bueno, vamos a conectarnos al multiverso, ¿a dónde quieres ir? Al mero principio, güey, y se van al Spider-Man de la que, Caricatura de Hannah. Del Tierra 67, güey, el, el pinche Spider-Man, el primerito, el primer Spider-Man de las caricaturas, güey. Sí, el de, el que animó este, Hannah Barbera, el estudio Hannah Barbera lo animó, la, este, y, pues, de donde ustedes conocen todos los memes de Spider-Man, normalmente salen de esa caricatura, güey. Sí. El Spider-Man que está así detrás de un escritorio, de que. O, o, o el que está así, güey. El, el que está amarrado, el que está amarrado en las vidas del tren. Ah, Simón. Güey, el, el que dice de que no, señor Barril, después. Este. Todos los memes que conocen ustedes de Spider-Man vienen de, de esa animación en específico, y aquí hacen otra referencia a otro meme que se están haciendo, que, que se hace mucho últimamente, el meme de. Donde están los, los tres Spider-Man, este, apuntando, y que, no, tú eres la copia, no, tú eres. Sí, aquí aparece este, este, Miguel O'Hara, de que, no, ustedes, Spider-Man, no, ¿por qué me estás apuntando? No, tú me apuntaste primero. No, eso es de mala educación, no, pero usted me apuntó primero. No es cierto, yo te pregunto, y luego pasan a otra parte, y se ve un policía, y al JJ, güey, pero con la, con su voz original, güey, así, güey, no mames. No, Spider-Man lo hizo, ya, así que, que, ¿cuál de los dos, güey, no mames? Pero se ve chido porque la parte donde, donde empunta, y luego, el Miguel apunta con los dos dedos, güey, le hace así, güey, no, no mames, güey, pero el pinche es el tío, y así, güey. Sí, güey. Está con madre. Sí, es, es una muy buena referencia a los, a Miguel O'Hara, a los cómics, y a los memes, güey, o sea, ¿qué más, qué más quieres en una escena post-credita? Y luego también es mexicano, güey, Miguel O'Hara, güey. Sí, güey. El, el traje hecho con, con raíces mexicanas, güey, por lo del Día de Muertos, güey. Y la, la araña aquí como que estilizada, como que calavera, güey. No, cuando, cuando viene, vamos a así, pasar el brazo, güey, que lo hace así, güey, no mames, es este huello, huevo, güey. No, no, cállate, güey, es otro pedo, güey. Ok, la película obviamente tuvo bastante éxito, va a tener, este, secuela, y va a tener spin-offs, estaban trabajando, spin-offs de, hasta donde recuerdo, uno de Spider-Man. Ajá, y la secuela, querían explorar ese, ese coqueteo que tuvieron esta Gwen y, Gwen y Miles. También estaban diciendo de la Spider-Man, la que tenía la, el, ¿cómo se llama? Sí, el, el, sí, de Silk, también estaban, estaban, bueno, se estaba recorriendo mucho el rumor. Ajá. Este, estaría la pesada súper bien, güey. Muy, muy, muy bien, güey. La, la, la película, güey, porque sí fue así que, normalmente siempre se lo digo a Cory, bueno, no nada más a Cory, también a Jerry se lo digo, este, de que pinche sobrevalorado, sí, es la verdad, está bien sobrevalorado, al menos para mí. Es el estandarte de Marvel, güey. En algún momento se llegó a decir que Spider-Man era el Mickey Mouse de Marvel. No, es que sí lo es, güey. Y mira que ahorita ya es de Disney también. Da la casualidad, da la casualidad. Sí. Y, sí, eso sí, como que. Pero no, sí, lo, lo volviste a Mario, ¿verdad? Sí. Bésalo, bésalo, bésalo. Sí, güey. ¡Mmm, huevo! Güey, porque yo estoy del lado, nigga. Eh, bueno. No, pero sí, sí, que, o sea, otra vez ese interés, digo, porque mi Spider-Man favorito siempre fue Armor of the Spider, este, lo que fue 2099, el Spider-Carnage, eh, obviamente el Spider-Escarlata, y lo que fue Superior. Bueno, ahorita Superior, bueno, ahorita Superior es de mis, pum, ahorita, la verdad. Sí, muy buena historia, ¿verdad? Es que la mayoría de los, como digo, no importa si seas de la vieja escuela o de la nueva escuela en cuanto a los cómics, eh, la película en sí te va a, te va a encantar de principio a fin, digo, eh, ya, ya personas X como Lobo, güey. Sí, saludo a Lobo, de que cree que Detective Pikachu es la mamada, güey, entonces, ¿cómo que? Bueno, pero bueno, hasta aquí llegamos con esta charla, ¿cuál es tu calificación para esta película, güey? Ay, yo le pongo un pinche, no, no un diez, güey, le pongo un mil, güey. Ya, yo le pongo casa a la pinche película, güey. Yo le pongo una estatua, güey, bien chingona, así, de bronce, güey, como, 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 como la, pues, ¿qué? Creo que como la de Rocky, güey, la que tiene ahí en su. Tarata. ¿Qué? Pero se lo pondría así, güey, pa' que estuviera ahí. Ah, también. Otra referencia que también me gustó fue de la tía May, güey, cuando está sentada y hacen la referencia a Madame Web. Ah, sí, güey. Está, está, está con. De hecho, hay un momento donde, creo que donde o Peter mete la cabeza, o el Spiderman original de ese universo, mete la cara ahí en en el rayo, güey, creo que se ve toda el. Ah, sí, de la vida. Ajá. Entonces, se alcanza a ver eso que es como que no mames, güey. Todo, 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 ah, es que no mames, güey, todo, todo. Siento que la mayoría de los cómics de los viejitos, a los nuevos, apareció en ese instante, güey, sí fue así como que. Sí, güey. Como el monillo de ese, güey, el señor, que se parece en yo leno, güey, pero sí. Sí. Muy bien, muchas gracias por ver esta, ¿fue transmisión o es video? Del señor director. Eh. Le vale mal el señor director. Señor canitas. El pendejo. Este, muchas gracias por ver este video, síguenos en nuestras redes sociales. Y ahí está Jerry, de huevos. De, ¿es transmisión o es? Fue grabación en vivo. Sí, grabación en vivo. De, a huevo, ahí está Jerry. Muchas gracias por ver esta grabación en en vivo. Eh, saludan a nuestro, a nuestro señor director, está aquí. Ese, ese guapo. Sí. Ultra instinto a medianos. Que hagan. A medianos, güey. Que hagan medias, güey. Sí, ultra instinto a medias, güey. Ay, sí. Sí, por eso, a ver, agáchate. Eh, ¿qué pasó? No, ¿cómo que agáchate? Ah, perdón, 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 perdón. Güey, güey. ¿Será este el último contenido de 2017? Yo creo que sí. Posiblemente sí. O bueno, no sé. Sí, ya, ya, ya me acuerdo, sí. Yo creo que sí. Eh, calmados, antes de eso, güey. Sí, ¿ya? Películas. ¿Cuáles son las películas que más se esperan en este dos mil, bueno, en el siguiente dos mil diecinueve? Así, las tuyas, bueno, empezamos de allá, Pedrín. ¿Qué digas? Yarrín. Para mí, Rey León, el Rey León. No más. No, el Rey León, Toy Story 4. Ok. Este, Endgame. Muy bien. Ya tenemos una repetida, güey. Sí, yo creo que esos tres. Sí. Yo. Sí. ¿Endgame? No, fíjate que la verdad también espero, eh, Detective Pikachu, pero la película. Ah, 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 ah. Sí. La, 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 con Ryan Reynolds. ¿Eh? ¿El juego todavía no sale? El juego ha salido hace como tres años, güey. No, no. Entonces, ¿qué, qué es de, qué es lo que esperas, güey? Aparte de la película de Detective Pikachu. O hay... Monitos. Ah, bueno, vamos a ir a los esperas, güey. Sí, sí, sí. De hecho, probablemente, de hecho, probablemente se tatúe otro Pikachu, pero ahora ya con gorrito, güey. Es que el juego, el juego está horrible, güey. Está horrible, pero la película se ve bien. Sí, la película se ve bueno, sí la pienso ir a ver. No es la, de las que espero. Yo creo que espero mucho la de Endgame. Eh, espero mucho el experimento que va a hacer este James Gunn con Brightborn, el hijo de la oscuridad. Se ve perrísima esa pinche película, güey. James Gunn después de que fue corrido. Sí. Después de que fue corrido. No, y se la va a cobrar, güey, güey, o sea. Qué bueno. Sí, ojalá y sí, güey. Se la va a cobrar. Ya fue, ya fue algo de hace mucho tiempo, este, y por haberlo, digo, obviamente, pues, la, la, la compañía debe de tener una imagen, güey, porque prácticamente los está representando, güey. No, 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 no es tanto por imagen, es por negocios, güey, o sea, sí, sí. Bueno, al menos, o sea, como te lo querían vender, era por imagen. Ajá, como, como te lo querían vender es por imagen, güey, pero, ay, váyanse a la verga, güey. O sea, ni siquiera por. Ni siquiera por rumores chidos, güey, o sea, ni, o sea, nada más tweets y ya, güey, o sea, el vato tiene un sentido del humor bien negro, güey, y no es como que por bromas que hizo hace cinco años ya lo vas a correr a todo un proyecto donde el vato, o sea. No, ya. Te soy sincero, cuando salen los guardianes de la galaxia en, en cine, güey, la primera, güey, ni siquiera los conocía yo, güey. Yo. Bueno, nada más al pinche Chris, nada más. O sea, ni siquiera conocía el pinche equipo de los guardianes de la galaxia y la película fue la mamada, güey. O sea, y el vato le puso mucho de, de, de. Sí, o sea, de las canciones que a él le gustaban, este. Entonces, el vato te puso los guardianes de la galaxia así de que en. Es que te, te, te vendió de plano el, 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 ¿cómo se llama? La franquicia en sí, güey, o sea. Y como para que después de eso, güey, por unos tweets que un reportero vio que se cagó con él. De hace mucho. Ajá, que se puso a investigarlo casualmente, güey. Pues órale. Este. O sea, fue como que lo, como que el modo, el modo de querer decir, bueno, ya, güey, ya, vete. Entonces, este experimento que va a hacer James Gunn con Brightburn, este, se ve perrísimo la película, güey. ¿Ya sabes de qué es? No. Eh, ¿te imaginas la historia de Superman, güey? O sea, de que un niño que cae así a la tierra, güey, le empiezan a criar unos padres campesinos y la chingada, güey, pero. Se vuelven así. Se vuelve malo, güey. O sea, se vuelve así como que, pues lo, lo que, lo que pensarías de un, de un ser humano así de que de repente tiene esos poderes, güey, o sea, de volar, superfuerza, rayos láser, güey. ¿Qué pensarías de un Superman malo? Digo, ya lo hay, va, pero. ¿Qué pensarías? Sí. Que, que un, de una historia. Que nada más. O sea, Henry Cavill que es malísimo. Ah, sí. Sí, es malísimo. Sí, entonces, nada, la, la historia se ve como de miedo, güey. O sea, es perrísima la película que se ve. Eh, ¿qué otra película espero el dos mil diecinueve? Yo, es bueno, yo, al menos yo, eh, bueno, yo le decía a Jerry, eh, lo que es Dragon Ball, que ya está a la vuelta de la esquina, güey. El once de enero inicia Dragon Ball. Sí, eh, sí. Sí. Que probablemente sea nuestro primer contenido. Eh, esperemos que sí. No, porque promete un chingo. Sí, o sea, ya van a canonizar a San Broly, güey, o sea, ya van a ser santo. No, bueno, ya está canonizado, güey, ya está canonizado y. Pero oficialmente, güey. ¿Sacas que decir canonizado es hacerlo santo? Sí, por eso, ya lo van a ser santo. Es que es un santo, güey. Ah, ok. Mi santo. Eh, le doy. De hecho, le puedes rezar, güey. De hecho. San Broly. San Broly. Es como el meme ese de la señora que va y le reza. Bueno, se persigna enfrente del Doctor Strange, güey. No, y también se persigna con Obi-Wan. Ah, con Obi-Wan, sí. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Ah, y el meme ese que está de que el Ewan McGregor de Obi-Wan Kenobi, de que, de que like y comparte, güey, y luego viene una foto de Dormo, güey, de que el diablo, güey. El diablo. Ignora, güey. Es Dragon Ball, obviamente, como acaba de decir Jerry, eh, de Pikachu, detective, güey. Eh. Far From Home también sale el otro año, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Far From Home. Este debe de estar en la lista, sí o sí. Eh, ¿qué más? También Toy Story, eh, Dumbo. Ah, la de Dumbo se ve bien bonita, güey. ¿Cuál más? Ah, la de Dumbo se ve perra, güey, sí. Aladín, dos, dos. Bueno, se ve elefante. O sea, lo bueno que no es rosa, eso es lo bueno. ¿Cómo? Probablemente si está alguien. ¿Qué, el elefante rosa? Sí, güey. A menos que esté drogado, güey. Por eso, güey. ¿Sí te acuerdas que hay un... Sí, 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 sí. Ajá, te hagas pintura y la... Fíjate que la, la, de la de Aladín sí, también sí, espero. No, a mí se me hizo bien raro meter a... A mí me enamoró, güey. O sea, es que se ve como... Bueno, no, ahí te acuerdas de... No sé si jugaron el juego de Super Nintendo. Sí. Este, ya ves que al final, Jafar le, le, le dice al genio, ¿sabes qué? Este, quiero ser un genio. Ajá. Y ya ven que se le ve el, se le ve la piochilla a Jafar. Haz de cuenta que así, haz de cuenta, haz de cuenta que así me lo estoy imaginando, güey. O sea, prácticamente. O sea, haz de cuenta que así me lo estoy imaginando. O sea, el, el, el Woody Smith, güey, obviamente como se ve en la portada con la piochilla, la, la, la barba acá, güey. Así me lo imagino. También lo que es este Avengers. Eh, aunque unos digan que está chafa y todo eso, pero bueno, pues a fin de cuentas pues es Marvel, güey. Eh, creo que viene también Flash. Eh, Flash, Pantera, creo que otra vez. Black Panther ya... Creo que, creo, creo que sí. No, no, no recuerdo. Chaz, no, Chazam no. Chazam, no, Chazam es hasta 2020. Según yo, All New Mutants y X-Men Dark Phoenix también llegan este año. Eh, es la de los X-Men, ¿no? Ajá. La que te querían vender como que era de miedo en un principio. Sí. Los trailers. Ajá. Este, también. Me llama la atención que ninguno de los dos ha mencionado Capitán Marvel. No, ves que no rompió la internet, güey. Qué triste. No, no me gustó. Star Wars episodio nueve llega el otro año, güey. Bueno, desde, sí. Yo la quiero ver nada más para ver como se hunde la franquicia. Sí, yo también, de hecho, sí. Digo, desde la película de Solo, güey, la, la, la vi y la vi a medias, güey, y la me gustó. Sinceramente, la se me hizo muy. Yo solo. Muy, pero muy aburrida, güey. Yo solo sí la vi dos veces. Y a mí se me gustó. Yo solo la fui a ver nada más una vez. Me gustó, sin embargo, no siento a Han Solo. No siento que ese es a Han Solo, güey. Ajá, sí, el papel, güey. Sí, o sea, sí lo siento muy distinto, güey. Pero bueno, digo, tuvimos Solo y tuvimos Rogue One, entonces yo espero un muy buen final para, para esta nueva trilogía. En cuanto a videojuegos, güey, yo sí, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya vamos una hora. Quiero más, güey. Ya. Ya. Sojala que es. Ya. Ya, ya. Ya, hámonos. Soja, soja acá, güey. Sí, hámonos. Soy Cody. Yo soy Diego. Yo soy Jerry. Y nos vemos el otro año. A huevo. Pongo aquí el May dot baroneta y luego sigue el otro. Eh. ¿Estamos escuchando? Sí, vamos. A huevo. ¡Woo! ¡Chela, güey! Bueno, todos estamos bien marranos. Y luego, ¿a qué nos viste, güey? Ah, bichos pandejados, güey. Nada más, güey. Y luego Lobo, güey. Diciendo que el detective Pikachu, güey, va a ser la película del dos mil diecinueve, güey. No, y luego, ¿un año después? Ojalá, ojalá y le pase lo mismo que a la película de Linterna Verde, güey. Tiene el sonido ahí. Sí, bueno. O creo que sí. ¿Sí? Bueno, quién sabe. Ah, sí, sí, hay sonido, qué pedo. ¡A huevo! Lobo, me la pelas. Lobo, me la pelas. ¡Eh, eh! ¡Oh, prensa! Pandejó, güey. Pero nada más de mi lado, güey. Sí, porque el mío es nieve, parece no perder. Sí, güey. ¡A unos bloopers de... ¡Bloopers!